y nosotros hemos visto como muchísimas personas o personas que odian alexandra mvp han comenzado a cuestionar que ella se esté poniendo más buena que se esté poniendo más delgada y al parecer la intención es comparar compararla con la lista alegría definitivamente alexandra mvp se ha puesto para su peso se le ha visto que ha perdido mucho peso significativamente se ve delgada muchas personas encuentran que ella se ve un poco mejor con esta ligereza que ha adquirido a través del tiempo nosotros sus fanáticos celebramos que ella siempre haya sido una influencia que motive a las personas mantener su salud porque recuerden que uno mantenerse un poco delgado es una cuestión de salud en estos tiempos y ella ha dicho recientemente que va a revelar dentro de poco las razones y los medios y lo que ella hizo para poder lucir un poco más delgada es la hora de la verdad yo personalmente escudriñando pude descubrir qué fue lo que hizo alexandra mvp para verse más delgada y no tiene nada que ver con dalisa alegría no tiene nada que ver con moza la para y este tipo de cosas alexandra mvp recuerden que ella pertenece al proyecto a esta persona que tiene que ver con total life change o sea que le hace un cambio total de vida a través de unos productos naturales aparentemente alexandra mvp está utilizando estos productos para hacer una promoción muy agresiva o muy exitosa con estos productos y yo entiendo que cada persona podría tomar lo que considere para la pérdida de peso pero en el caso de alexandra mvp ella ha elegido estos productos y le han dado resultado porque la persona han comenzado a ver su total y real cambio yo lo que no entiendo es por qué causa tanta envidia o molestia de que alexandra mvp haya perdido peso porque todo el mundo es dueño de su cuerpo y puede hacer lo que le parezca o le venga en gana y yo entiendo que no hay que estar comparando alexandra mvp con dalisa alegría e incluso si alexandra mvp como lo va a dar una fotografía por aquí se ve muy muy pero muy dura delante de dalisa alegría bueno hasta aquí en otro vídeo del día de hoy si les gustó den like comenten y compártan esta vaina